Entonces, ¿dónde que tú vives? Que yo te quiero encaminar un pedazo, mujer, que yo te quiero encaminar un pedazo, ay, ¿cómo? Que yo te quiero encaminar un pedazo, un pedazo, un pedazo. Ay, yo tengo miedo que te atraquen y te quiten los zapatos. ¿Dónde que tú vives para encaminarte un pedazo? Y tú vives en el piantinio, tú vives en el na... El locutor, DJ Topo, hermano mío, mío, tú sabes que él hizo un comentario en contra de Omega el Fuerte, donde DJ Topo, según él decía, dice que Omega el Fuerte, Omega el Fuerte, atención, Rami, que lo creo en esto, está dejando pérdidas millonarias en Europa. Sí. Entonces, mi hermano Rayón, mi hermano Rayón Music, y este servidor acá, tenemos contacto allá, desmentimos públicamente, atención, Rami, que lo desmentimos públicamente, que eso sea cierto, que Omega está dejando, esté dejando pérdidas, al contrario. Ganancias millonarias. Omega está dejando ganancias millonarias, Raimundo, infórmalo un poco. Mira, en Barcelona, el sábado 8, o sea, este sábado, tienen en Coco Premium una de las actividades más jugosas de todos estos tiempos, me dice el contacto que tengo allá, el cual es tanto a la gente... Puedes decir el nombre, que es... Yanny García. Yanny García, la organizadora del evento. La organizadora del evento, de Coco Premium. Este es un grupo de discotecas como lo que es aquí, las discotecas de la Venezuela, tú sabes, así mismo. Ajá. Es de las principales discotecas, y están vendiendo la taquilla, nada más y nada menos, anticipada, a 50 euros. Y me dice ella, que tiene todo, pero todo ya vendido, todo reservado, todas las personas ya han reservado, y es tanto así, que tuvieron que hacer un preparing. Quiere decir que, para poder tratar de que la gente puedan también, ¿me entiendes?, el espacio, puedan utilizarlo, o un día anterior lo van a hacer el viernes, un preparing. O sea, mañana tienen un preparing para poder tratar de todas estas personas que van para esta actividad puedan también tener un espacio y compartir con la música de Omega y ese tipo de cosas. Ya tú sabes. Imagínate, loco. Así que, desmentimos esto públicamente. También estuve hablando con mi hermano El Chelaco, sobre el tema, donde él me dice, El Chelaco es manejador de Omega, acá en República Dominicana, sin carga de... Promotor, promotor. Promotor de Omega. Él desmiente, y también algunos contactos que tuvieron allá, mi hermano Moreno Tambora. Que es un expresario de ese continente europeo, me dice que Omega está abarrotando todos los conciertos donde se presenta. Mira, tiene otra en bachata, también, que pertenece a ese grupo de discoteca, que es el próximo jueves 6 de agosto. O sea, ahora mismo, ya tiene que Tom Vega hace rato subió en Tarima, y ellos tenían nada más y nada menos que la taquilla a 600 euros. A 600 euros. A 60, excusame, a 60 euros. Y era hasta temprano. Si tú llegabas después de la una, te iban a cobrar más caro. Si llegabas después de la una... Te cobraban más caro. Así que, señores, desmentimos las declaraciones de nuestro hermano DJ Topo, donde él alega que Omega, el fuerte, está dejando pérdidas millonarias en el continente europeo. Pecho 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 pe ¡Suscríbete al canal!